Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas, depende de donde se encuentren, es un verdadero gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. En calidad de coordinador de ALA de Uruguay, quería unas palabras iniciales, antes de comenzar con este mate virtual. Primero que nada, comentarles que ALA de Uruguay nació a principios de este año. Comenzó a principios de este año con un grupo de colegas que consideramos que es importante encontrar espacios para poder conversar sobre temas vinculados con Asia y África, y este es uno de ellos, es producto de eso, así que estamos muy contentos al respecto. Y abrimos también las puertas, las ventanas y cualquier espacio que sea de entrada para esta gran casa de ALA, que se da en el marco de ALA internacional, que justamente Elía Rodríguez, hasta hace un poquito de Secretaría General, y hoy también cuenta como Consejerio General a Jerónimo de Colombia, justamente, a la Universidad de Estarnado. A los dos, Jerónimo ahora no puede estar, pero también agradezco mucho por ser parte de la organización. Por otro lado, simplemente también quería comentar, que también quedamos bastante sorprendidos, lo mencionábamos antes de empezar a grabar, de la cantidad de personas que se han inscrito, y al mismo tiempo también de los lugares, lugares de Asia, Europa, América del Norte, América Central, América del Sur, la verdad que entendemos que es algo muy provechoso para todos poder compartir nuestras visiones sobre este tema tan interesante, que está además tomando un carácter internacional importante por la situación que se encuentra al día de hoy el mundo, que ahora vamos a hablar, y con esas palabras yo ya voy pasando a nuestro moderador del día de hoy, que es Diotelias, denme un segundito, que no quiero romper el protocolo. Diego es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad ORT del Uruguay, es magíster en Ciencias Políticas por LUDELAR, doctorando en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y colaborador académico del Centro de Estudios Asiáticos de la misma universidad, y también docente de Evolución Política y Económica de Asia Oriental en la Universidad ORT del Uruguay. Diego, todo tuyo. Vale, gracias Andrés. Bueno, de vuelta las gracias a los participantes, y obviamente a todos los que nos están acompañando. La idea es poder conversar sobre este tema que ha estado en agenda desde hace un mes, pero también desde hace varios años, el anuncio del gobierno de este TLC, o de esta posible negociación de un TLC con China. La dinámica que vamos a llevar adelante, la idea es que podamos conversar de manera bastante informal con los participantes, que ahora los voy a presentar uno por uno, y que ellos puedan intercambiar sobre distintas perspectivas políticas y económicas de este posible TLC Uruguay-China. La dinámica que vamos a hacer es de tres preguntas generales, para que cada uno la vaya abordando desde la perspectiva en que se sienta más cómodo, en base a sus conocimientos y también a sus líneas de investigación, que son bastante diferentes entre sí, y por eso me parece que va a ser una charla bastante enriquecedora para todos. Por último, vamos a abrir un espacio a las preguntas del público, para aquellas cuestiones que no hayan sido abordadas, ustedes pueden poner en el chat las preguntas a medida que les vayan surgiendo, y vamos a dejar un espacio al final, vamos a estar terminando sobre las ocho para irnos todos a ver el partido. Así que lo único que les pido para los que no estén identificados, aunque veo que la mayoría ya están identificados con su nombre y apellido para poder identificarlos. Voy a presentarlos uno por uno entonces a Andrés Rayo, que además de ser el coordinador nacional de Alhada de Uruguay, es licenciado en Ciencia Política por la UDELAR, es diplomado en Estudios Internacionales por la misma universidad, es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, Argentina, y cursó una especialización en China Contemporánea por la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. María Eugenia Pereira es licenciada en Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay, posgraduada en Estudios Internacionales de UDELAR, y estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata, Argentina. Además es docente de la Facultad de Ciencias Empresariales e investigadora del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU, y directora de la Licenciatura en Negocios Internacionales de esa misma casa de estudio. Tenemos a Gustavo Bittencourt, que es profesor agregado e investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, trabaja en temas de economía internacional y desarrollo económico, en especial en el papel de la inversión extranjera y las empresas transnacionales en América Latina. Y por último, Laura Bogado, es licenciada en Relaciones Internacionales y abogada de la UDELAR, y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Además es coordinadora del Departamento de América Latina y del Caribe, del Instituto de Relaciones Internacionales de esa misma universidad, e integrante del Centro de Estudios Chinos, también de la Universidad de La Plata, Argentina. Bien, habiéndolos presentado, vamos a arrancar un poco el primer eje, o la primera pregunta que habíamos pensado, para poner un poco en contexto este anuncio del gobierno, es en qué momento de las relaciones con China llega este anuncio del gobierno uruguayo. Podemos comenzar quizás con Andrés, para ir teniendo distintas opiniones sobre esta contextualización del tema. Bien, comienzo salvo que alguien quiera comenzar. No hay problema, pero si alguno quiere arrancar. Para que no parezca que estuviera cocinado todo esto antes de que empezamos a hablar. Bien, primero, a mí me parece que a veces es un poco aburrido, pero vale la pena hacer un mínimo recorrido en las relaciones entre Uruguay y China para poner en contexto, porque al fin y al cabo, esto no nació el mes pasado, y vale la pena tenerlo presente. No voy a hablar de las relaciones diplomáticas en el 88, y la cuestión tardía del Uruguay en reconocer a la pública popular, pero sí me va a centrar en el siglo XXI, y en concreto, en un periplo que, para aquellos que no lo tienen muy claro, por lo menos para los que no son uruguayos o no están siguiendo estos temas, a comienzos del siglo XXI el país se encontraba, digamos, si se puede decir de alguna forma, más orientado hacia Estados Unidos, en particular con la presidencia de Jorge Valle. Una vez que hubo ahí un cambio muy importante, no solo de partidos, sino también de una orientación ideológica con la llegada del Frente Amplio en 2005, y producto de otras variables que no voy a resaltar ahora, porque si no me llevaría mucho tiempo, pero que tienen que ver con el sistema internacional de la región, en el Uruguay se dio un acercamiento cada vez mayor a la República Popular China. En un primer momento fue a nivel comercial, vinculado, como se suele decir, con el boom de los commodities, lo que permitió al Uruguay tener, siempre recuerdo la famosa frase de viento de cola, que decía la oposición en su momento, tener la oportunidad de ser demandado muchos productos. Ya entrado el 2000, si no me equivoco, 2012, se da una reunión dentro del Mercosur, no con Uruguay en particular, donde estuvo Wen Xiaobao, en su momento premier chino, que se propuso al Mercosur una especie de tratado de libre comercio, donde fue, digamos, en este siglo, el primer mojón al respecto. Cosa que no tuvo respuesta de Mercosur. Y que en ese momento estaba Dima Rousseff y Cristina Fernández también. En ese marco también, en esa nueva década de mayor acercamiento, ya no solo comercial, sino también mirando a China como un sucio estratégico, pasado, vamos a decirlo así, lo voy a decir rápido, el fracaso por parte del gobierno de Tabari Vázquez de firmar un TLC con Estados Unidos, por diferentes razones domésticas, también regionales, la orientación hacia China se hacía cada vez más fuerte, el socio comercial pasaba a ser un socio político, y en 2016 se firma lo que todos ya conocemos, la asociación estratégica. Con una propuesta bastante interesante, también, como esta, el día de hoy, de Uruguay a China, sobre la posibilidad de un TLC, cosa que generó bastante controversia a nivel doméstico. Y después en la famosa, también me mando entendimiento, con la ruta de la seda, la entrada del Banco Asiático de Inversiones, hasta el día de hoy. Es decir, ese a nivel doméstico. Por otro lado, lo que yo decía, a nivel regional, la importancia de entender de cómo se llega a este momento, es un cambio muy importante, por lo menos en la relación con China, y que Uruguay viene hace unos cuantos años trabajando del discurso de hub regional, esto de poder ayudar a China, en algo que muchas veces tienta a llamar caballo de Troya, donde propone, por ejemplo, en el Mercosur, en la presidencia pro-temporal de Uruguay, si no me equivoco, 2018, el tema en la agenda, reabrir la comisión mixta dentro del Mercosur para con China, y se dio justamente en Montevideo, en la sede del Mercosur, una reunión donde no se llevó a ningún puerto, y de hecho, justamente después de esa reunión, no hubo otras, producto de varios desencuentros, por cuestiones que, por supuesto, trascienden a nosotros, que no vamos a saber, y que si las sabemos, difícilmente podemos comprobar. Pero en concreto, se llega a un espacio donde los gobiernos del Frente Amplio ya habían allanado mucho el camino, China, obviamente, no voy a decir ahora, y todos lo saben, el poder que tiene China a nivel comercial y político en el mundo, no es ajeno, no es decir, de huevo, la gallina, no importa aquí, lo que importa es que hubo un mayor acercamiento, una política exterior orientada hacia China, y que el gobierno actual, digamos, continuó, y de hecho, profundizó, como sabemos, y por eso estamos acá. Y por último, mencionar que hubo una noticia a principios de año, hasta el momento no se concretó, que fue el paso de la asociación estratégica, la asociación estratégica integral, en un viaje hipotético que iba a tener bustillo a China, que no se va a dar, y que supuestamente se iba a hacer un plan estratégico entre ambos países. Esto, simplemente para mencionar, tiene que ver con cómo ve a China, al socio, justamente al nivel que va avanzando su categoría, y al mismo tiempo los temas que se abordan. Por supuesto que cuanto más arriba, temas más relevantes y a nivel sistémico se abordan. Por lo cual, hay una política exterior de continuidad al respecto de China, la diferencia tiene que ver con la pandemia, y también con la orientación política al gobierno actual. Bien. Andrés empezó a remarcar algunos puntos, principalmente también especializado, en toda esa relación política desde el 88 hasta ahora. María Eugenia, vos te has también especializado, principalmente en la parte comercial con Asia, ¿cómo lo ves vos? Es decir, ¿en qué momento llega este anuncio de las relaciones comerciales con China, con Asia en general? Bien, es que a veces cuando hablamos un poco de las relaciones políticas, y hablamos de las relaciones políticas con China, separado de las relaciones comerciales se vuelve prácticamente imposible, ¿no? Es un campo, un escenario, donde están constantemente mezclándose, y de algún modo el eje comercial ha sido el motor y el impulsor que nos ha acercado tanto a China. Que a ver, que esto no es algo que Uruguay sea un oasis, sino que en realidad cumple con algunos patrones que también se han repetido en otros países latinoamericanos, ¿no? China es el principal socio comercial, el uno, dos o tres de la mayoría de los países de Latinoamérica, o sea que en realidad Uruguay no sería en esto la excepción, ¿sí? Lo cierto es que hoy en día, China representa prácticamente el 30% del comercio exterior, o sea, de alguna forma, el nivel de intercambio que tenemos con este mercado es tan importante que lo ha vuelto uno de los principales socios comerciales, incluso superando en varios años a socios más tradicionales, o socios con los cuales tenemos vínculos más formales y más establecidos, como puede ser Brasil, o en su momento también Argentina, ¿sí? Tal vez justo el 2020 no es el mejor año para hablar de comercio exterior, a pesar de que China jugó un rol importante en nuestra balanza comercial, pero sí podemos ver lo que está pasando en los últimos, desde el 2012-2013, cuando China pasa a ser uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, y en estos últimos años, donde incluso sin contar, sin contabilizar lo que sale por zonas francas, China se ubica tranquilamente como uno de los principales socios comerciales. Entonces, me parece que lo que se está dando, la discusión de este momento, está muy apoyada en esto del comercio exterior. Después, si quieren, podemos entrar a hablar si el comercio exterior que tenemos con China es el comercio exterior que queremos, ¿no? Si no está muy concentrado en pocos productos, o en materias primas, pero bueno, es un dato que no podemos dejar de lado y que está ahí presente. Sí, perfecto. Ahora podemos ahondar un poquito más en eso. Gustavo, vos trabajás los temas de inversión, ya has escrito sobre la inversión de China en América Latina, inversión de China en Uruguay. ¿Cómo lo ves vos? Desde tu ámbito, ¿en qué momento llega este anuncio del gobierno en las relaciones Uruguay-China? Y si querés, en particular, en materia de inversión. Podría empezar por el comercio, para reafirmar algo que decía María Eugenia, China es nuestro primer socio comercial desde 2012, tranquilamente, y en un marco sur que crece muy poco y tiene una evolución política muy compleja, y comercial, económica y política muy compleja, entonces, hasta cambiaria, o sea, tenemos un diferencial cambiario muy importante en este momento, Uruguay es muy caro respecto a los países, respecto a Argentina y Brasil, cosa que no está pasando con China, con el resto del mundo, es algo que viene, entonces, hay una circunstancia complicada, coyunturalmente complicada con el marco sur, en un marco sur que ya es estructuralmente complicado. Está más, entonces, hasta los más empáticos defensores del marco sur como elemento estratégico del desarrollo, entre los que me considero, le encontrás grandes dificultades, porque las perspectivas a corto y mediano plazo son muy complejas en cuanto a las expectativas que uno siempre tuvo sobre la integración regional. Un segundito, Gustavo, ¿qué haces muteado? Ahora sí, no sé dónde quede, pero bueno, a largo plazo, a largo plazo el marco sur es imprescindible, y un acuerdo comercial, creo yo, un acuerdo comercial con China que ponga en riesgo eso, no va a ser especialmente beneficioso, puedo tener varios argumentos, en materia de inversiones, por ejemplo, varios países que han firmado tratados de libre comercio con China no son los que reciben más inversiones chinas, los que sí reciben inversiones chinas son los que llegan al estatus de asociación estratégica integral, y esto puede ser a través del tratado de libre comercio o no. o sea, entonces, más allá de, digamos, uno podría decir que los escenarios más probables de un tratado de libre comercio Uruguay-China implican algún grado de ruptura con los países vecinos, y por lo tanto, el rol de cabecera de puente que Uruguay podría jugar quedaría inhibido por esa propia cuestión. Entonces, perdería mucho el interés para China, que, de cualquier manera, yo tengo la impresión de que le cuesta muy poco firmar tratados de libre comercio, o sea, para China puede ser pura ganancia, no tiene ninguna pérdida en hacer ese tipo de ejercicios, y por lo tanto, no dudo de su disposición, ¿no? O sea, lo firma con el Mercosur, lo firma con Uruguay solo, lo firma con cualquier país individual, y hasta con procedimientos y negociaciones mucho más flexibles que las que podría tener cualquier otro tratado de libre comercio, cualquier otro socio. Porque su capacidad de control interno y su potencia económica es tal que no queda en riesgo. Pero, bueno, sí parece que yo dudo mucho de que los sectores agroindustriales en términos de economía política en Argentina y Brasil tengan tanta fuerza como para doblegar los intereses más industriales manufactureros, que serían los que se verían fuertemente sometidos por un tratado con China. Así que la idea de un tratado de libre comercio Mercosur China yo creo que es descartable. Entonces, todas las otras alternativas son bilaterales. Y las bilaterales pueden tener muchos costos y eventualmente quizás beneficios también. Pero hay un balance en que hacer que no es claro en absoluto, a priori. Entonces, me alerta mucho, me alarma mucho los cantos de los festejos y los fuegos artificiales y todas las banderas de alegría frente a la posibilidad. Yo creo que habría que tomarse los estudios de factibilidad en serio, habría que medir bien los efectos dinámicos de largo plazo de este acuerdo en escenarios bien definidos porque los escenarios más probables no son los que habilitan la inserción comercial, la permanencia de la inserción comercial en el Mercosur, sino más bien son disruptivos en el Mercosur. Entonces, el escenario me parece que es bastante más complejo que como para festejar a priori. Esto haciéndola muy corta y a manera de titulares. Bien, bien. Laura, vos, hay un aspecto que vienen mencionando, obviamente, la relación bilateral Uruguay-China, pero también la cuestión regional, no sé si querés abordarlo desde ese punto de vista, a mí también me gustaría quizás tú ahora Laura, pero después el resto verlo desde China, ¿no? Es decir, ¿por qué para China es importante en este momento en particular avanzar con Uruguay, con TLC, en el marco de estrategias globales de China? Vos has estudiado sobre eso Laura, así que si querés ir por ese lado o algunos pensamientos y después seguimos con el resto. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, sí, a ver, fui escuchando muy atentamente lo que iban diciendo mis colegas, primero creo que este anuncio claramente llega, como bien decía Andrés, digamos, de años, de una política exterior de Uruguay que ha ido avanzando paso a paso en su relación con China y obviamente esto China no lo desconoce y no solamente no lo desconoce sino que ha sido contundente también en la posibilidad de gestionar este tipo de acuerdos, o sea, como ya sabemos el mundo está absolutamente convulsionado y creo que digamos, la pandemia, como ya sabemos la pandemia ha generado muchos desórdenes, ¿no? En la vida de todos los pueblos y de todas las regiones y de todas las economías, esto no lo podemos desconocer y de América Latina también y obviamente las oportunidades que se presenten para los distintos países tanto mirándolo desde América Latina como desde China claramente van a ser por lo menos analizadas, ¿no? Entonces en esta situación donde han habido reconfiguraciones a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional claramente los estados se ven de alguna manera obligados a tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces yo lo que creo es que bueno, ante también ante un poco la pregunta de lo que digamos una de las primeras preguntas que fue digamos este disparador de cuándo llega esta posibilidad de acuerdo entre Uruguay y China claramente llega en un momento de reconfiguraciones en el orden internacional, ¿no? Y este orden internacional cada vez nos está condicionando más y cada vez condiciona más las decisiones también de los estados. Entonces Uruguay o China también nos están de alguna manera obligando a tomar partido o obligando a tomar algunas decisiones internas o domésticas que quizá estratégicas, ¿no? Que quizás antes no era necesario tomar o por lo menos no tan apresuradamente. Y obviamente aquí lo que tenemos que poner por lo menos en la discusión es la relación entre Estados Unidos y China. Claramente esto ha sido o por lo menos está siendo un eje de discusión en toda nuestra región latinoamericana, ¿no? Y creo que Uruguay obviamente no escapa a esta idea y China tampoco, obviamente. A China claramente le conviene también un acuerdo, o sea, generar algún acuerdo como decía Gustavo también, sea bilateral, sea a nivel regional, sea a nivel Mercosur. claramente China también está tomando partido en nuestra región y está de alguna manera intentando generar este tipo de acuerdos, ¿no? No solamente comerciales, esto tampoco debemos desconocerlo, desde hace por lo menos dos décadas China viene incrementando las relaciones comerciales entre casi todos los países de la región y eso también es parte de una estrategia del país asiático, claramente. de una estrategia de mucho más largo plazo que las que pensamos nosotros, y esto también es una cuestión de preocupación y acá me sumo un poco a lo que decía Gustavo y me preocupa mucho que este acuerdo o esta propuesta de acuerdo llega justo en un momento crítico para las cuestiones económicas y comerciales de toda América Latina y de Uruguay también, obviamente, pero también llega en un momento complejo para Uruguay y para las relaciones con el Mercosur, obviamente, con sus socios del Mercosur. Además, en un momento de cambios también radicales, hubo algunos cambios en la política exterior uruguaya, entonces, digamos, se fueron sumando todos estos ejes para, bueno, digamos, tomar partido o decidir o dar el paso adelante hacia el anuncio de este acuerdo o por lo menos de la factibilidad o del estudio del acuerdo entre China y Uruguay. Coincido también con Gustavo en que hay que tener, digamos, hay que ser cautos en esto, hay que ser cautos y hay que hacer todos los estudios de factibilidad e involucrar a todos los sectores. Igualmente, creo que eso, de esto vamos a conversar en unos minutos, así que, bueno, por acá voy cerrando. Bien, sí, antes de meternos específicamente en el tratado de libre comercio o en el estudio de factibilidad, ahora, estaría bueno que algunos de ustedes también expliquen, no todos tienen por qué saber en la audiencia cómo funciona, cómo es este proceso de negociar un tratado libre comercio, pero antes de meternos en eso, no sé si quedó algo del contexto en sí, creo que repasaron, ahí Andrés levanta la mano, pero yo creo que repasaron la parte más internacional, la parte regional y la bilateral, pero a mí lo que me surge es por qué ahora sería distinto a lo que fue hace dos o tres años, pero Andrés si querés comentar algo más o antes de pasar al próximo eje que tenemos. Sí, perdón, en estos temas es como que uno tiene muchas cosas que podría comentar y además quiere escuchar y se pasan un montón y después bueno, pasaron, entonces no quiero dejar esta oportunidad más del ámbito de cómo se llega a este momento en particular y tal cual, tenía que, me había quedado un poco en el debe la cuestión regional y lo que probablemente hablemos un poco sobre Brasil y las oportunidades reales que tiene esto de llevarse a cabo que, digamos, cualquier persona que trabaje en apuestas probablemente pague demasiado para que esto se dé, es decir, pagaría mucho por cada peso apostado que se dé efectivamente el TRC por determinadas variables y una de esas es la regional. Es decir, como decía Gustavo, evidentemente la posibilidad de que se firme un acuerdo no digo nula pero es cuasi nula a nivel del Mercosur, uno puede hacer un montón de locuraciones de qué tipo de cartas de cambio puede utilizar el Mercosur, para tener mejores condiciones de negociación y demás pero eso no, es pura especulación. A nivel doméstico también es cierto que el gobierno antes de llegar al poder estrictamente creo fue en enero o en febrero el presidente electo tuvo una conversación telefónica con Mike Pompeo con el secretario de Estado en su momento de Trump y se dio por primera vez digamos en los últimos años la idea de un posible TRC con Estados Unidos digamos que ya se especulaba que iba a marcar la cancha para que se entienda y lo que de alguna forma después se develó fue que efectivamente la propuesta de Uruguay existió y se empezó a trabajar desde el punto de vista político discursivo una idea de que Uruguay es pragmático esta idea que gusta mucho en general para situarse diferente a otro tipo de gobierno entonces acá también hay una carta muy importante a nivel de política interna los anuncios de política exterior a nivel interno son rimbombantes en general y la mayoría lo sabemos suelen caer o en un cajón o en un letra muerto el estudio de factibilidad es un anuncio muy intrépido por parte del gobierno pero tal vez como vos preguntabas Diego más allá de todos los factores que no da para mencionar ahora es ¿por qué China contestó ahora? y la respuesta creo que la dio Laura simplemente quería comentar que notoriamente se vienen momentos de división algunos especulan momentos de gran división producto del enfrentamiento entre China y Estados Unidos lo vimos con Australia claramente o sea Australia ya tomó partido y lo está pagando justo o no es una decisión y evaluamos y lo cubramos si es posible que eso llegue a tal nivel de polaridad que haya que elegir y el gobierno uruguayo ha tomado la decisión de mostrarse pragmático para con todos el problema es que cuanto más alto uno se muestra y los titulares llegan tan lejos también más peligroso es la caída entonces acá también hay cuestiones domésticas que me interesaba mencionar que tienen que ver con la postura de un gobierno y de cómo se quiere mostrar para el exterior pero también para el electorado es decir mostrarse distinto buscar diferenciarse y mostrar que puede negociar con China criticar a Cuba Venezuela y Nicaragua o algún país que fuera y al mismo tiempo también negociar con Estados Unidos y en pocas semanas y yo no descarto y esto es pura hipótesis que no vamos a poder comprobar hasta hablar con alguien que estuvo ahí fue si la negociación de vacunas estaba planteada hasta arriba de la mesa es decir algunas cuestiones simbólicas digamos de un guiño a China cuando al comienzo el gobierno se estaba guiñando más a Estados Unidos y por supuesto quiero recordar cuando Uruguay rompió la lógica y votó a Cleber Carone el candidato de Trump en el BID que digamos fue a contramarcha y que también generó problemas en el interno de cuidado es un comentario gracias bien ahí si van queriendo reaccionar pueden levantar la mano directamente abrir el micrófono sin problema bien un poco creo que del contexto hemos hablado bastante a mí me gustaría empezar a andar un poco más en esto obviamente ya lo han mencionado pero si alguno quiere agarrar la posta explicar un poco qué es lo que se está viniendo es decir qué es este estudio de factibilidad si ya se hicieron estos estudios de hecho Gustavo mencionaba la necesidad de juntar actores o Andrés también para a ver si alguno puede ahondar un poco más en eso María Eugenia vos hablabas también del 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 comercio cómo es el comercio con China quizás por ahí podemos podemos ir viendo esta cuestión de ganadores y perdedores generalmente se hablan de los TLC Bueno acá hay algo que creo que es importante y creo que esta es la primera es que se va a hacer realmente un estudio de factibilidad en conjunto esto es la definición de una metodología entre las dos partes donde se arma un estudio en que los dos puedan participar y se involucren actores domésticos de ambos de ambos países nosotros en el 2016 se había hecho un estudio más por parte del gobierno uruguayo en ese primer coqueteo que hubo de alguna forma con ese TLC pero había sido algo de nuestro lado que no había sido avalado por lo que o de alguna forma acompañado con lo que tiene que ver con el mercado chino o con lo que iba a suceder con la otra parte en esta vez lo que estamos viendo es que hay una aceptación de China de hacer un estudio de factibilidad en conjunto solo con Uruguay yo creo que esa es como tal vez la gran novedad de lo que está pasando en este momento estos estudios de factibilidad no generan ningún compromiso a primer plazo no quiere decir que esto ya Uruguay está comprometiendo algún tipo de recurso o que está negociando algo sino que es como un estudio una fotografía de lo que podría llegar a suceder en distintos escenarios según distintos modelos como bien decía Gustavo para identificar ganadores y perdedores porque acá esto es lo primero que tenemos que tener claro en todo acuerdo de libre comercio siempre van a haber sectores que se van a ver perjudicados siempre van a haber sectores que se van a ver beneficiados entonces acá un poco con estos estudios lo que buscamos identificar es bueno cuáles son aquellos sectores que van a salir no tan favorecidos y ver si realmente vale la pena embarcarse en este proyecto teniendo en cuenta eso o de alguna forma también poder adelantarse y planificar planes de reconversión de ayuda de alguna forma de salvataje de estos sectores que se van a ver perjudicados eso es como una primera instancia y esto es lo que se habla cuando estamos hablando de un estudio de factibilidad hoy más temprano estaba chequeando el Ministerio de Comercio de China tiene subido cuáles son los estudios de factibilidad en conjunto que está llevando Uruguay todavía no figura en esa lista o sea que entré justamente para chequear si ya había algo todavía para ellos no está publicado pero bueno es un estudio que puede demorar acá el gobierno quiere tenerlo antes de diciembre pero puede llevar un poquito más también podríamos tener un poquito más acá eso de ahí tendría después de ahí tendría que venir la gran decisión de si se avanza con un TLC de avanzarse con un TLC lo que es importante es saber que lo que se estaría negociando no es más que una zona de libre comercio con otros capítulos en esa zona de libre comercio acá mucho se ha hablado de estas semanas al menos lo que tiene que ver con las barreras arancelarias lo que es lo que está pagando hoy en día Uruguay de aranceles para ingresar a los mercados que bueno que es una suma bastante importante especialmente con China que bueno que nuestros principales a veces competidores asiáticos no sé Australia Nueva Zelanda ya tienen algún acceso preferencial que nosotros no tenemos y otras barreras que yo creo que ahí es donde Uruguay podría también que esto no sé si se puede medir tan fácilmente lo que son las barreras no arancelarias porque ahora vimos hace unos días también que cayó una habilitación de un priorífico y venimos hablando de lo que son los certificados y las necesidades para poder ingresar al mercado chino y eso también son cosas que se pueden empezar a negociar o al menos generar un marco conjunto de discusión más estable tanto en el estudio de prefactibilidad como en este TLC que bueno tiene esa parte de acceso al mercado más tradicional y tiene otros capítulos que pueden ir inversiones obviamente el comercio de servicios donde hay un gran potencial donde Uruguay todavía tiene mucho para hacer con todo el mundo pero especialmente con China también lo que tiene que ver con cooperación lo que tiene que ver con todos esos otros aspectos que no necesariamente están directamente vinculados al intercambio de bienes que lo que principalmente empezamos a pensar cuando hablamos del TLC en todo este proceso de investigación y la negociación del TLC la participación de actores domésticos en el proceso de negociación debería ser algo que esté un poquito más aceitado yo creo que uno de los mayores problemas que tiene hoy en día la formulación de la política comercial de Uruguay tiene que ver con que no existen canales establecidos formales en donde tal vez el gobierno el negociador principal se pueda interrelacionarse con lo que está pasando con los empresarios con los sindicatos o con cualquier otro grupo de interés que tenga algún tipo de preocupación o propuesta y eso es uno de los grandes desafíos que deberíamos tener al menos en nuestra primera etapa de estudio generar estos canales de comunicación y que se vuelvan regulares y estables bien interesantísimo Mario Eugenia ahondando un poco más en esto de los canales formales o cuáles son los actores relevantes que van a estar en esta conversación es decir ya sea en estudio de factibilidad la cámara de industria va a hacer su propio estudio qué otros actores hay relevantes hay ciertos consensos no hay consensos es decir como bien dijo Andrés esto viene desde hace tiempo Mario Eugenia lo repetía recién desde 2016 es decir hubo cambio de gobierno y continúa el interés de Uruguay en este sentido Gustavo Laura cómo ven ustedes cuáles son los actores relevantes Laura quizás nos puede contar un poco cómo se está viendo este proceso desde Argentina principalmente Gustavo si querés ahondar en un poco más también en lo de los beneficios en los beneficiados y en los perdedores es algo que está siempre en las noticias pero está bueno ejemplificarlo para que quede claro Gustavo y después Laura bueno sí un par de cosas uno sobre beneficios uno además de imaginar escenarios respecto a lo que pueden hacer los socios de la región que tienen diferentes efectos sobre el desarrollo de diferentes sectores en la economía uruguaya un tratado de nivel de comercio con permiso de los socios sin ruptura es una cosa sin permiso y con ruptura de Mercosur es otra un acuerdo un acuerdo de conjunto que yo lo considero muy inviable pero imaginemos que ocurre algún extraño fenómeno y hay un acuerdo Mercosur China bueno ese tiene otros efectos porque el rol de cabecera de puentes se pierde entonces el tipo de triangulación que China podría estar queriendo hacer con Uruguay por comercio y inversiones se perdería y una parte importante de algunos potenciales beneficios para algunos sectores podían no darse entonces lo que quiero decir es que los tres escenarios tienen diferentes características en términos generales los sectores que naturalmente se beneficiarían son los que ya tienen inserción comercial que en realidad son los que en los que Uruguay tiene ventajas comparativas entonces a mí un ejemplo que me parece bien interesante es el de la carne la ganadería extensiva la producción de carne que en realidad se habla mucho de los agranceles que se dejarían de pagar pero de lo que se habla muy poco es del potencial de expansión que a largo plazo puede haber en el sector de ganadería de carne que es un sector que ha tenido muy buenas condiciones para su crecimiento en las últimas décadas y media y sin embargo el volumen de producción no crece mejoran los precios etcétera pero es bastante difícil para la ganadería extensiva tener más de una vaca por hectárea para decirlo entonces el stock ganadero no crece y por más que las vacas por más que la producción de carne por vaca pueda aumentar esto no aumenta demasiado a largo plazo entonces vender un beneficio para la carne es venderle toda la carne que podemos producir a China y dejársela de vender a otros entonces en realidad como impacto sobre el desarrollo y la transformación económica del país esto parece como un impacto muy limitado otra circunstancia diferente sería que algunos de los productos con ventajas comparativas agreguen valor y se diversifiquen y logremos entrar en China con otros productos más sofisticados y que de alguna manera permitan procesos de transformación productiva los favorezcan procesos de transformación productiva para los cuales tendríamos que tener una estrategia de desarrollo productivo unas políticas claras de innovación o sea toda una serie de cuestiones vinculadas con la agenda interna que no tenemos entonces no es solo conseguir los mercados la elasticidad de la oferta quiere decir aparece la demanda pueden mejorar los precios pero esto no quiere decir que la capacidad de reacción de la producción nacional sea inmediata y probablemente en algunos casos ni a largo plazo puede evolucionar demasiado por el tipo de productos que son por el contenido innovador que eventualmente podían tener y esto sí si logramos producir soja para consumo humano en lugar de soja para alimentación vacuna que esto supone un acuerdo de cooperación científico y una transformación muy importante a escala de la producción agrícola en Uruguay si logramos producir otro tipo de vegetales que son de consumo en China y esto se puede hacer probablemente en condiciones adecuadas si uno logra producir otros productos con desarrollos biotecnológicos que se vinculen que transformen nuestros recursos naturales y además agreguen valor a otro tipo de sectores si logramos insertar mejor los sectores de comunicación etcétera que ya tienen alguna pata puesta en China es posible que haya un escenario relativamente positivo para un cierto número de sectores ¿cuánto puede garantizar eso de crecimiento económico respecto a lo que claramente vamos a perder en la relación con la región? porque naturalmente varios sectores industriales que hoy permanecen especialmente anclados en el vínculo regional van a haber comprometido su futuro de alguna manera esto no no digo que necesariamente van a morir o que no quiero hacer una alerta del estilo se muere la poca industria que nos queda no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que hay que estudiarlo y no es claro que los aún con un proceso de diversificación agroindustrial que sería lo más beneficioso se logre compensar que ojo que también es difícil que se logre ¿no? porque lo que viene pasando normalmente es que en lugar de diversificación y agregado de valor lo que hay es reprimarización y y y y de los productos en su estado más 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 cercano a la base primaria ¿no? la celulosa la 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 soja en bueno no no estamos no estamos vendiendo los productos este con con demasiado agregado de valor bueno salvo la carne que la carne si es un producto diferenciado etcétera este garantías sanitarias etcétera pero bueno uno no no lo que lo que tenemos ahí es un problema en que no nos traduce desarrollo internamente ¿no? o sea no 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 impacta sobre la tasa de crecimiento de largo plazo en el país entonces lo que quiero decir es este los agro sectores agroindustriales los sectores con las ventajas comparativas y estáticas los sectores que tienen donde tenemos cosas que China no tiene donde tenemos una clara complementariedad bueno van a van a van a obtener beneficios no es claro que esos beneficios sean beneficios para el desarrollo productivo general del país bien porque el balance no es exacto no es a priori demasiado claro y además tengo yo tengo el temor de que un estudio de factibilidad que se piensa hacer en tres meses tengo grandes dudas sobre cuánto puede estar considerando escenarios de mediana y largo plazo bien Laura bueno a mí a mí me preocupa me preocupa bastante que digamos muchas veces cuando se están haciendo análisis o cuando hay implicancias económicas y comerciales se pierda un poco de vista el modelo de desarrollo productivo que se quiera para el país y para la región entonces acá es cuando veo que hay realmente dos visiones bastante antagónicas hablando un poco de ya lo que es la región de lo que es Mercosur como tú me preguntabas Diego hace un rato o sea cómo se ve desde acá o desde la Argentina o desde algunos sectores de Brasil bueno ocurre justamente esto que hay digamos dos visiones bastante opuestas y que tienen que ver con que bueno a mí me preocupa mucho qué pasaría y un poco lo comparto lo que estaba diciendo Gustavo qué pasa con aquellos sectores tanto de Uruguay como bueno como digamos en el caso de firmarse un acuerdo regional que yo lo veo cada vez más difícil recordemos que como bien dijo Gustavo Andrés perdón desde el año 97 China está intentando celebrar un acuerdo o por lo menos un acercamiento económico con el Mercosur y eso no se ha logrado pero eso no se ha logrado no solamente y esto ya lo sabemos creo que lo sabemos todos fundamentalmente por temas políticos ¿no? por la digamos como ya es sabido porque digamos hay una exigencia de China y es el reconocimiento por parte de Paraguay a Taiwán ¿no? entonces este es un obstáculo político que ha estado permanente y que ha estado infranqueable digamos en todo el proceso de negociación entonces por allí digamos lo veo mucho más difícil por este motivo que por otro ¿no? entonces me preocupa mucho aquellos sectores de Uruguay mínimos o máximos pero bueno aquellos sectores industriales o aquellos sectores de pequeñas y medianas empresas que de pronto están mucho más apegados a lo que es el modelo de desarrollo que el Mercosur en algún momento también propuso ¿no? para nuestra región entonces eso es lo que un poco me preocupa en esta digamos en esta en esta visión de la del acuerdo con China y bueno entre Uruguay y China ¿no? y un poco que queden quizá por fuera del análisis algunos sectores bueno que no se van a poder reconvertir entonces en este sentido creo que tendríamos que tener la presencia de un de un estado bastante activo que es lo que o sea no veo la visión o sea no veo por dónde podría llegar a venir un estado bastante activo que de alguna manera asista o pueda asistir a estos sectores a reconvertirse ¿no? digamos en esta en esta idea que decía María Eugenia al principio de perdedores y ganadores claramente en todo acuerdo de integración perdón en todo acuerdo de libre comercio hay van a haber sectores que se vean más beneficiados y sectores menos beneficiados bueno creo que en este caso la asistencia del estado debería ser por lo menos pensada y acá bueno aquí habría que ver qué tipo de lobbies son los que pesan más los lobbies políticos que pesan más a la hora de definir la existencia o no de estas ayudas ¿cómo se ve desde acá desde Argentina? bueno desde Argentina claramente se ve como una suerte de bueno uno de los socios menores digamos que ha reclamado durante mucho tiempo esto tampoco hay que negarlo ¿no? Uruguay viene reclamando Uruguay y Paraguay ambos ¿no? viene reclamando desde hace mucho tiempo al Mercosur bueno posibilidades de alguna manera de crear o fomentar más cadenas productivas de valor esto bueno por cuestiones también de los propios socios mayoritarios acá Argentina y Brasil en este momento están en una instancia de desacople absoluto y creo que esto también fue visualizado por China y de alguna manera aprovechado ¿no? para iniciar su acuerdo o por lo menos su estudio de factibilidad con Uruguay se ve desde esa manera ¿no? se ve como una digamos una instancia que no está muy clara es decir si Uruguay decide o toma el gran paso como decía María Eugenia de iniciar la instancia de la negociación del TLC con China y bueno probablemente Uruguay vaya a tener que tener algún tipo de desvinculación del Mercosur eso es lo que todavía no está muy claro o no está muy bien definido pero es lo que a mí más me preocupa porque el Mercosur no es solamente intercambio comercial y de bienes esto ya lo sabemos después de 30 años soy profundamente integracionista aunque también reconozco las limitaciones que ha tenido nuestro proceso de integración reconozco las cuestiones que han estado muy bien descriptas y definidas en todos los acuerdos que se han celebrado en el Mercosur y bueno y quizá también las escasas bueno puestas en marcha de nuestros acuerdos regionales entonces claramente los socios menores Uruguay y Paraguay se han visto perjudicados en muchas oportunidades en el ámbito del Mercosur pero bueno esto no implicaría o sea no implica tener que poner tomar una decisión de este tipo de estar fuera o dentro del Mercosur esto es lo creo desde mi punto de vista es como lo más preocupante de digamos de la relación regional que Uruguay podría llegar a tener o a comprometer en un futuro con este acuerdo de libre comercio con China por eso creo que tendría que digamos una vez tomada la decisión tendría que ser muy o sea profundamente analizada y debatida internamente y también si es posible regionalmente Bien a mí me quedaron dos preguntas de esta ronda pero sé que también Andrés quería hacer un comentario rápidamente porque así ya nos metemos como en la recta final de la charla María Eugenia vos hablaste generalmente cuando se habla de los TLC se hablan bueno de los sectores que ya le exportan y nos bajan los aranceles pero también está la parte de las oportunidades para otros sectores y vos mencionabas también incluso los servicios si podés ahondar un poquito más en eso y después algo que también estuvo sobre la mesa el tema de la dependencia comercial con China hoy por hoy se exporta alrededor del 30% un TLC quizás podría llevar a más es esto un problema no tiene por qué hacerlo si hay comentarios cortitos así podemos seguir adelante María Eugenia y después el que quiera sí claro el comercio de servicio ha crecido en los últimos años mucho más rápido que el comercio de bienes a veces lo que pasa es que el comercio de servicios en las distintas modalidades que puede tomar a veces es más intangible es más difícil de ver es más difícil incluso hasta de medir yo creo que esta es una de las grandes oportunidades justamente que hay porque son sectores donde también Uruguay cuenta con manoladora calificada cuenta con ciertas ventajas ya se está exportando se exportan varios servicios se exportan servicios a Estados Unidos se exportan servicios de software que es muy importante lo que exporta este mercado y creo que ahí es donde también tendríamos de alguna manera por lo menos un primer marco de referencia con este TLC cómo poder acceder con ciertas modalidades de servicio y acá modalidad de servicio se puede hablar de lo que tiene que ver hasta lo que es la movilidad de personas que van a prestar un servicio a China hasta lo que tiene que ver con lo que son licencias con lo que son poder acceder a ciertos permisos para trabajar en China que también es un mercado muy restrictivo en este sentido entonces a mí a veces cuando hablamos del TLC yo siento que a veces está muy concentrada esa discusión en aranceles o muy concentrada en bienes o en temas clásicos y comparto con lo que dicen mis colegas acá de que sí de que a veces a ver qué lobby gana para ver a cuál sector se beneficia y cuál no y es verdad que cuando a veces hablamos del empresariado tenemos que tener en cuenta que más del 90% o más del 95% de las empresas urbana son pymes que tal vez pueden encontrar dentro de lo que tiene que ver con la prestación de servicios una modalidad de internacionalización que no la tienen tal vez otras empresas de bienes que les puede costar más desde este punto de vista sobre todo por un tema de escala es verdad también que si se mira el comercio en cuanto a empresas está mucho más concentrado las empresas que exportan a China y no estamos hablando de las empresas que importan de China porque acá también hay todo un sector de lo que es el comercio de venta al público lo que es todo lo que estaría más que nada agrupado a veces en lo que es la cámara de comercio y servicios que es un sector que también está pagando aranceles pero en Uruguay para el ingreso de la mercadería y que también suele quedar también fuera de esta discusión estamos pensando a veces cuánta carne o cuánta soja o cuánta lácteos y nos estamos olvidando un poco de todos estos sectores que también tienen que ser incluidos y también deberían estar en la mesa de debate y un poco eso que vos decías hoy qué actores domésticos deben participar todos los que quieran y cuando estoy hablando todos los que quieran estoy hablando de las cámaras que lo consideren ya sea las que son cámaras las cúpulas las más grandes pero también las cámaras más pequeñas las cámaras de tecnología de información o otras cámaras tal vez más pequeñas y sobre todo también los sindicatos también tienen algo que decir sobre esto entonces creo que hay que tratar de mirar o en este análisis sacar solamente el ojo de lo que tiene que ver con la parte más agrícola que ya exportamos ya somos uno de los principales vendedores de ciertos productos de carne y mirar un poco más grande en las otras cosas para bien y para mal para los dos lados bien Andrés Sí por tiempo y porque nos corre la pelota hay un montón de comentarios que me va a saltear pero en concreto sí quería comentar una experiencia hace unos años hice un estudio sobre el proceso de tomar decisiones de Costa Rica en el marco de las negociaciones con el TLC y tuve la oportunidad de entrevistar a la mayoría de los negociadores lamentablemente no lo publiqué todavía pero en concreto lo que sí me llamó mucha atención producto que no es mi palo es que todos daban la misma respuesta protocolos para entrar a China precisás protocolos ¿Qué es lo que quiere China de Uruguay productos alimenticios? ¿Qué se necesita para entrar? Protocolos y hasta el día de hoy esos son los problemas que arrastra Costa Rica es que la negociación de los protocolos no se da de unidad para el otro demoran muchos años y son sumamente exigentes como lo vio el frigorífico de Rosario que vamos a comentarlo es de capitales chinos además el frigorífico que cerraron o que le limitaron la exportación es de capitales chinos por otro lado también y insisto simplemente porque hay un montón de cosas que me gustaría decir y que no quiero repetir pero sí me parece importante es que si hay una discusión si se reprimarizó o no reprimarizó la economía de Uruguay producto de digamos de la de como consecuencia del ascenso chino para que se entienda sí se reprimarizó la culpa de quien es no necesariamente de China tal vez sea de cómo funciona el propio capital y cómo se distribuye pero sí en concreto tenemos algo muy interesante y con esto cierro a pesar de que tengo un montón de cosas anotadas es la importancia del medio ambiente y esto no tiene que ver con China tiene que ver con todos no con las fronteras el panorama del territorio nacional la geografía nacional en particular litoral y el norte cambió muchísimo después de que el sector forestal explotó y en particular con China independientemente de lo bueno y lo malo que se pueda hacer hay un montón de cuestiones vinculadas con el medio ambiente que ante una demanda insaciable como puede ser China tal vez no de carne pero sí podría ser el sector forestal nosotros debemos mirar con lupa el bienestudio de factibilidad también debe estar no solo los importadores y exportadores también vinculados con el medio ambiente porque realmente ahí se juega muchísimo más que un modelo de desarrollo sino que se vincula con nuestra calidad de vida y el aire que respiramos insisto esto no es mirar a China estrictamente como el culpable pero sí ser conscientes que la magnitud que tiene este actor para nosotros negociar con China no con México como se permitió en su momento con ese waiver sino con el actor más importante a nivel internacional a nivel comercial y probablemente a nivel político en el futuro es un cambio que seguramente cambia todo en esta margen productiva y si me permito imaginar y si me permite decir es futurología es muy probable que la reprimonización se agudice porque lo más relevante es escuchar quiénes están a favor del TLC y quiénes tienen la oportunidad de alzar esa voz sus intereses por supuesto los tendrán y en eso está vivimos digamos en un marco donde uno puede realmente expresar sino ningún inconveniente pero el tema es todos aquellos que no están dentro de una mesa de negociación y que no tienen la capacidad de organización y que tal vez tengan lo que decir deberían tener como dijo María Eugenia con esto cierro justamente el proceso en Costa Rica me llamó mucha atención porque dado el previsito que tuvieron que hacer para la firma del TLC con Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana generaron una instancia de mecanismos de consulta que permitió de alguna forma otros TLC y creo que eso es lo que está faltando pero no solo con los actores que tienen algo que decir y que tienen de poder justamente para eso escuchar sino justamente con todos los que no lo tienen porque esto es un cambio radical que puede vivir el país y ni siquiera metemos la brilla porque ese sería otro cantar demasiado bien bueno para para entrar como un poco en la recta final también aprovecho a invitar también a quienes tengan preguntas para cualquiera de los participantes pueden ahí escribir en el chat nos preguntan si la grabación la mandamos luego yo creo va a quedar disponible en la página de Alada eso me lo confirmás Andrés Goss pero eso en la página de la sección de Uruguay de Alada bien vamos a fueron quedando como bastantes puntos pendientes pero el tercer eje que teníamos que esto ya lo fuimos ya lo fueron comentando sobre los desafíos políticos que ustedes identificaban un poco intentar pensar qué puede pasar a futuro Gustavo ya mencionaba algunos escenarios posibles a mí a mí la duda que me generaba era la cuestión del consenso a nivel local es decir hubo cambio de gobierno y la búsqueda de un TLC con China se mantiene y ustedes a lo largo de han traído diferentes temas que complejizan obviamente todo esto pero a mí me queda esa duda es decir si el gobierno anterior buscó un TLC con China y este gobierno busca un TLC con China no hay consenso en Uruguay sobre este tema como lo ven en ese sentido y después también podemos hablar un poquito más del contexto regional ¿no? ¿qué puede pasar en Brasil en los próximos años? es decir si la postura de Brasil hacia la negociación de Uruguay una negociación bilateral se mantendría o no ¿hasta qué punto la relación China-Argentina podría influir? el otro día desde Argentina se decía que China no iba a comprometer su relación con Argentina ¿hasta qué punto esto influye? no sé quién se anima a arrancar con esta última ronda para ir finalizando con alguno de los puntos que menciono o que les traigo yo si querés puedo un par de un par de cuestiones que me preocupa que no sean tomadas en cuenta ¿no? una es tener un tratado de libre comercio con China no implica entrar a China y poder producir y vender y menos para las pequeñas y medianas empresas yo participo de una red América Latina y China que coordina Enrique Duesen Peterson en la UNAM y una cosa que Enrique repite siempre es no tengan expectativas de que entrar a China pequeñas y medianas empresas locales es algo viable ¿no? o sea es para hacer negocios en China tenés que tener respalda y tenés que tener capacidad de jugártela y de entrar y tenés que haber desarrollado claramente tu negocio con claridad ¿no? no es por ejemplo las tiendas de vestimenta van a China y producen producen en China lo que luego venden acá pero eso es es un negocio mucho más simple no es vender en China porque como decía Andrés el control estatal es muy fuerte es un régimen bastante regulado es un régimen de mercado sin duda pero el Estado no se abstiene de regular y no es no es tan fácil entrar ni es fácil entrar para las aún las empresas medianas uruguayas tirando a grandes que para los tamaños chinos son pequeñas o sea entonces ahí hay una hay una hay una cuestión que es que es muy muy importante y que reitero me preocupa que estén considerados los efectos dinámicos y de mediano y largo plazo de este acuerdo y no tengo la 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 que esto de que esto este pueda ser así y además en el marco de la ausencia de una mirada de a largo plazo sobre lo que queremos que sea la estructura productiva del país esto esto pasa en Uruguay pero también pasa en Argentina y también pasa en Brasil entonces este no 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 tampoco logramos definir colectivamente este un modelo de marco sur este que que permita convivir adecuadamente este hacia el futuro ¿no? más allá de las variantes de orientaciones políticas que 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 se vayan se vayan dando ¿no? a la medida que se se afianzaran las relaciones este económicas y sociales vinculadas a intercambios de conocimientos etcétera y las redes se se fortalecieran en ese sentido este podríamos tener mejores expectativas ¿no? pero yo tengo la impresión de que el modelo actual de Mercosur no 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 está respondiendo para eso este pero tampoco el tratado de libre comercio con China responde a eso hay una agenda interna que tenemos que resolver previamente y en simultáneo con la apertura de mercados y con la negociación este en intra Mercosur y con terceros ¿no? entonces hay muchas cosas que 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 los agentes sociales también tienen que pensar ¿no? en paralelo a la reflexión sobre un tratado de libre comercio con China porque en realidad lo que te vas a encontrar cuando le preguntás a los empresarios es muchas cosas que tienen mucho que ver con su interés de corto plazo y esto no es lo que define el desarrollo que es lo que debería ser nuestra preocupación bien Gustavo Laura yo solamente dos cositas quería comentar que me las anoté porque si no después me olvido una creo que continuando un poco lo que decía Andrés y María Eugenia también nosotros acá digamos en La Plata que tenemos una especialización en estudios chinos tenemos muchos contactos con la cámara argentina-china y siempre ellos en muchísimas charlas que han venido a dar etcétera siempre hacen especial hincapié en esto en la dificultad que tienen obviamente por las diferencias culturales por las diferencias de idioma por las distancias o sea está clarísimo la distancia oriente-occidente entonces las dificultades permanentes que tienen las empresas pequeñas y medianas empresas de acá de Argentina en lograr ingresar a un mercado como es el chino y a pesar del acompañamiento que tienen también permanente una cámara que hace más de 30 años que tiene su digamos su sede acá y que nosotros digamos realmente hemos conocido mucho las autoridades y sabemos del acompañamiento que hacen así todos sin embargo siempre destacan mucho esta dificultad a pesar de que bueno por suerte en los últimos años también se ha facilitado un poco esto además todo lo que tiene que ver con protocolos además de eso encima está esta distancia cultural que bueno necesita requiere de un entendimiento ya más cultural no tanto a nivel empresarial entonces esto a veces significa un poco un obstáculo esto por un lado y por otro lado que muchas veces o sea en general nuestros países no hacemos análisis más prospectivos de a ver de posibilidades de negocios posibilidades de inversiones o sea o no hacemos análisis prospectivos no transparentamos muchas veces otras cuestiones que van incluidas en este acuerdos no solamente me refiero al acuerdo o hago mención a este acuerdo de esta posibilidad de acuerdo de libre comercio entre China y Uruguay sino lo que pasó también con los acuerdos con Estados Unidos en las dos oportunidades o sea han fracasado aquellos dos anteriores justamente por esto porque no se tuvieron en cuenta estas particularidades porque no se hicieron buenos análisis este a ver prospectivo de mediano y largo plazo no tanto este de corto plazo o no se hicieron buenos análisis económicos y políticos por eso creo un poco respondiendo a lo que preguntaba Diego será o sea por qué es que digamos en los gobiernos anteriores hubo intentos también de hacer un acuerdo con China si los hubo lo que ocurre es que bueno no se avanzó tampoco en un análisis de factibilidad como el que se está avanzando ahora bueno yo creo que también coincido en esta idea de que es necesario involucrar a todos los sectores y bueno y digamos con el tema del Mercosur creo que ahí se abre un gran signo de interrogación porque acá también estamos obviamente a lo que ocurra el año que viene o el próximo año con las elecciones en Brasil entonces yo ahí pongo un gran signo de interrogación si Brasil va a seguir apoyando de la misma manera dependerá de quien gane obviamente esta posibilidad o no de Uruguay de generar o celebrar este tratado de libre comercio de forma individual con China la verdad que ahí me genera un gran signo de interrogación y también me genera me sigue generando un gran signo de interrogación la posibilidad de que se logre algún día acordar o sea tener un acuerdo regional con China eso obviamente que sería lo óptimo por lo que hemos estado hablando y por lo que implica el Mercosur dejo mi espacio adelante María Eugenia Sí, acá creo que sumando un poco a mis compañeros además del factor Mercosur que es importante a veces un poco los tiempos que se están hablando y los tiempos que se están manejando es algo a tener cuidado o sea es un estudio de factibilidad que es relativamente rápido y en realidad para que este acuerdo se firme al menos si entra al Parlamento antes de que cambie el gobierno también debería ser un acuerdo que se negocie con una velocidad al menos rápida para lo que estamos acostumbrados a nosotros no digo que el óptimo sea el tiempo que nos tomó el Mercosur Unión Europea pero un acuerdo que se va a negociar como en un año y medio o dos para que pueda entrar al Parlamento y creo que ahí va a haber otra de las grandes dificultades que va a tener porque incluso en un gobierno de coalición con mayoría no deja de ser una coalición que pueda tener algún tipo de distanciamiento alguno de los sectores que puedan posicionarse de forma más más lejana a este acuerdo entonces creo que ahí también lo que le hace a la discusión parlamentaria va a ser uno de los temas más complicados para en el caso de que llegue a negociar el acuerdo para su posterior entrada en vigor Genial Bueno Andrés te toca cerrar además en breve están por entrar los jugadores Gustavo ya nos va a hacer la seña así que No solo Gustavo todos nos vamos corriendo En realidad este aspecto creo que es muy interesante a mí me gusta por lo menos en estos días mencionar el trabajo de los trabajos de Putnam y de Graham Allison para estudiar las negociaciones en particular la teoría del doble nivel en que un negociador tiene que estar mirando al ámbito doméstico y al ámbito internacional Acá hay tres niveles en realidad y es lo más complejo que he visto hasta ahora y la imposibilidad que lo lleva a casi inubilidad como decía Gustavo es casi imposible imaginarse que Uruguay pueda por su tamaño relativo por su capacidad política y casualmente justo como decía también María Eugenia porque corre el tiempo y cuanto más pase el tiempo se viene a selección de Brasil nada apurado sirve en general y va a haber más posibilidades de incentivos a la traición por parte de algunos partidos de la coalición que ya han mostrado algunas vetas viajando a Brasil de forma particular para hablar a nivel digamos informal pero con el vicepresidente de la república el líder de Cabito Abierto es decir hay grandes posibilidades en que haya traición como se suele decir en teoría de juego entonces aquí hay tres niveles y no hay dos y si ya de por sí negociar con un gigante como China para un pequeño como Uruguay es muy difícil sumenle la imposibilidad de hacerlo con además un segundo o un tercer nivel o un nivel bis que es pensar qué piensa Argentina y Brasil y con el factor tiempo corriendo siempre de muy certita por lo cual digamos para cerrar por lo menos esta pregunta y que me parecía interesante creo que estamos ante un juego de tres niveles donde todos los actores son más poderosos en términos relativos que Uruguay y al mismo tiempo estamos corriendo con un tiempo muy limitado donde si bien no sea de forma simultánea sea de forma sucesiva y que al final al final del día lo que parecía más complicado a priori capaz que hace 10 años que era si se iba a cerrar adentro Uruguay parecería el problema menos importante y si ya eso creo que nos dice bastante es decir es un problema tan grande en el cual insisto probablemente animó a ver esto es muy particular es una hipótesis de alguna forma o opinología digamos esto me huele a otra cosa me huele a una jugada simbólica y a una postura Uruguay de presentarse en el sistema internacional actual bien bueno entonces si ninguno tiene más comentarios vamos a cerrar por ahí la verdad que yo aprendí muchísimo son todos miradas desde distintas líneas de investigación lo cual me parece muy interesante así que nada agradecerles a ustedes principalmente María Eugenia Gustavo Laura y Andrés y a todos los que participaron como Andrés ya dejó ahí en el chat las redes de Alada por si quieren seguir las actividades que se están organizando en ese marco y bueno supongo que sobre este tema se va a seguir hablando varios meses más así que seguramente nos encontraremos de nuevo conversando sobre sobre TLC Uruguay China así que gracias a todos y seguimos en contacto chau chau queda rodando rodando la pelota chau gracias chau 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 gracias chau 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 chau